Siéntate, siéntate, que aquí mando yo ¡Maldito! ¿Por qué pueden ser tan desgraciadas? ¡Que pase el maldito! Sí, ella me ha contado que hasta la próstata te funciona mal ¡Maldito! ¡Degraciado! Porque como de verte nomás uno sale corriendo No lo vas a hacer acá, acá no lo vas a hacer ¡Que pase la monjigata adelante por favor! ¡Que pase el desgraciado! ¡Pero la feandad de tu alma! ¡Eso no lo tiene ju... Si tienes 26 años debes haber tomado y debes haberte metido de todo Para tener esa cara de viejo, ¿ah? Acá no hay violencia, en mi sí no hay violencia, ¿ok? ¡Pasa! ¡Pase la bruja! ¡Adelante! ¡O haces lo que te digo, te largas a trabajar! ¿Qué te has creído tú que le vas a dar alcohol a mi hija? ¡Mi hija es menor de edad!